Ya, párate Felipe Más fuerte, Tomás Más fuerte Sí, parece que el primero lo seguimos dando vueltas Hay que subir y se acostamos arriba para que el de frente Así como lo hace el otro niño Tenía desagresado las zapatillas Ya, Felipe Esa Ya, Juan 3 No de frente No de frente Eso El hombro, el hombro No Que nombre Que nombre Y se cayó y dijo Pobre la gente Cuidado con los brazos Ya, nada más